El perro comía excrementos delante de su querido amigo Joe, a quien luego lamió la cara en un acto de regocijo. Joe dijo... Esta es mi cara. Esto es mierda. Y eso es mi perro. Con regocijo. Vaya, por Dios, sé que no lo hiciste de mala fe. Sé que te perdonaré. Vaya mierda que tengo en la cara, tío. Vaya mierda, los perros que con mi mierda siempre me molestaron porque ya siempre les dejé la merma en la cara porque nadie les deja y todos ellos están frustrados porque no se pueden expresar, ¿sabes? Entonces yo a muchos les dejo que me laman la cara, ¿sabes? Lo agradezco mucho, te cojo mucho cariño. Pero el perro no me da más la mierda, no me come esa mierda que luego me lamos la cara y me llaman cara mierda. Luego me llaman cara mierda. Cuando uno se pone a pensar si da cuenta de tantas cosas que uno no se da cuenta cuando uno se puede pensar. Piensa, 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 piensa en el horóscopo. ¿Tienes poca autoestima? No, tengo poca decencia. ¿Mientes a menudo? Miento muchísimo. Yo quise ser, pero no pude. Tengo cuatro casas en Albaicín. Las he vendido todas por un calcetín lleno de dinero, lleno de oro, que se me rompió y allá se fue todo. Y ahora vivo en la ruina con un calcetín roto. A veces vas con un perro detrás y todo te molesta. Menos el perro. Arrastrarse por el suelo es una opción. Cuando hay suelo, pero cuando estás levitando, cómo te arrastras por el suelo. Yo soy un iluminado, pero iluminado ahí que brilla de eso mucho, ¿sabes? Y por eso me lo puedo permitir. Yo me levanto ahí como metro y medio, luego me tiro así y empiezo a nadar. En plan crawl, ¿sabes? Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, menos cuando estoy triste, que a veces es fatal, ¿eh? Ya, pero eso es hacer malabares con la lengua. Bueno, más que eso, sé hacer yo. Más que eso, sé hacer tú. A ver esos cornflakes. A ver esos cornflakes. Hazme ahí, malabares, oye, 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 joder, chaval, qué pasada.